¡Suscríbete al canal! Estoy bien contento de que me hayan invitado. Sin embargo, de las cinco películas animadas en las que ha participado, la que más disfrutaron fue Río, con su malvado personaje. Bueno, ellos fueron muy, muy fanáticos de Río, del personaje mío de Marcel. Estaban en otra edad también, cuando salió que es la misma casa productora, el mismo director, y yo era el malo. Ahora, Ice Age Collision Course es una divertida historia familiar que promete divertir a grandes y chicos. Por eso el puertorriqueño espera con muchas ansias verla junto a ellos. Mira, yo tengo varias ya, con este equipo son tres, y también con otras dos compañías. Yo he hecho varias, para prestar mi voz a varias películas animadas. Y me fascina, es una de las experiencias más bonitas que uno puede llegar a tener. No la hemos visto, es que nos gusta verla en cine, a mí no me gustan esos adelantitos, no, no, no. No me pase todavía lo que quedó o no quedó, déjame a mí verlo después. Aunque su éxito parece haberlo alcanzado todo en la música, el cine y en la televisión, el artista de 43 años se ha trazado metas más altas. La ambición es terrible, o sea, yo soy, en el buen sentido de la palabra, tengo libretos que me gustaría que vieran en la luz, y dirigir a lo mejor un par de cositas también que tengo muy bien pensadas. Pero dentro de su ocupada agenda siempre tiene espacio para lo más importante en su vida, su familia. Carlos Ponce es una estrella que sin duda seguirá brillando. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.